¿La grabación está? Sí Bueno, vale ¿Qué se preocupa? Nosotros trabajamos para el gran público ¿Eh? De México, de Argentina, de Estados Unidos ¿Qué? ¿Qué te sabía? Que el público acá es poco Pero después se recontra-multiplica ¿En serio? Lo de internet funciona para vosotros ¿Vale? Sí Vale ¿Pero tú quieres sentarte ahí? ¿Y si quieres sentarte aquí? ¿A dónde? No, aquí No, soy el que menos sacó el traje mío ¿Cuál es el himno, verdad? ¿El himno, no? ¿El himno? Sí, sí, el himno ¿Qué te pasa? Mira, está acá ¿Se ven al calabio? Oye, pues, te veo una cosa Que tú ves sin gafas todavía, ¿eh? ¿Eres un chaval? Sí, pero yo tengo los dos ojos de vidrio Ah Yo ya, ni de vidrio ni a... Oye, te ven, quiero cambiar ¿No? Ya te ven que cambiar mi yo entero Pero es fácil Claro, es fácil ¿Sí? Yo tengo catarata de esas ¿Me entiendes? Sí, justo Pero no me quiero una pera, dicen Hasta que no estén más acentuadas Y claro, yo si fuera... La sanidad está así hoy día, ¿viste? Sí, sí, está... Atrasa, atrasa Hasta que te puedes ¿Ya? Ya está Yo creo que me está dejando para que vaya a la once Ya está, bien, a mí, a mí, a mí De verdad, no somos de los tiempos Hace un año veía un disco de lejos, de cerca Porque son difocables de estas, no sé qué Pero ahora ya es que voy conduciendo Y desde lejos, tócate así Por cago así Y lo veo borroso Y dice que si no tengo catarata Esa es la que tiene que ir a cambiar los leyes Si no te quieren los pelos Cambia la grata así Ha dicho que no, que ya la graduación La catarata la anula La gaje, ya la gaje Pero está todo estropeado, macho Está todo estropeado No va a hacer nada 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 Buenas tardes Buenas tardes al mundo mundial Al universo cósmico Y a los terrestres Sí, tengo una teoría ¿Están grabando? ¿Clemón está grabando? Sí, sí Y transmitiendo La enfermera Teresa La que está contagiada Se dice Si es verdad lo que se dice Que ella estaba deprimida Antes de contagiarse Es muy probable Que genere ella misma anticuerpos Es muy probable Porque ella estaba deprimida Y se infectó para morirse Pero ahora se dio cuenta Que se va a morir de verdad Por lo que Claro Porque como es Si era porque estaba deprimida Es cíclico el contagio Cíclico quiere decir Que no va a buscar el contagio Así de manera Como va a buscar el contagio Puede generar anticuerpos Puede ser ¿De ahí se comenzó la vacuna? Si se salvan No crean que la salva el gobierno Ella genera anticuerpos La patria del poeta El himno internacional de la poesía Voluptuosa Semilla aquí me plantó Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré Mádeas que a su vez Vendrán otros notas Decreto A la red de cabeceta Castellana La patria del poeta Arrancaré Perfumes de tus rocas Como de flores De la estación del sur Y al que en fin antes es Los colores del poeta Volverás a ti ¡Aplausos! 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 Y yo recordaré Haberte pintado Los labios con mi nombre Sobre el beber Aromas de limón Caballeros de los años 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 No veis que soy el que os saluda Desde más allá de las más altas cumbres Desde más allá de los oscuros cielos y estilos De la profunda galaxia de los verdes Meteorical, canciones del arco iris Tenía un color que ya no tiene campo De la pequeña pureza inmaculada Y el tanto negro de la muerte desolada Y los ojos tan grandes del rubí Sobre el presente cosmos y el sol La conjunción marítima y el amor Mi voz es el casino de la quinta Cantando el sonido cultural En el tiempo blanco y extraño Cada vez y cada vez En el inter gobierno Mi ser es el fragmento Y en este vacío De nada y de color Porque ya no se ve De color los espacios infinitos Montado en vez de luz Tradera de los cielos Pam, pam, pam Se tira las alturas Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam ¡Gracias! 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 Me va a salir más baratois y después la gente le la aporta a Marta o le la aporta a mí. Perdón, adelante. Muy buenas tardes. Toca el... que comience el espectáculo flamenco, tango y poesía. Soy el cantor, como todos los domingos a las 6 de la tarde en la sede de Arte y Cultura Grupo 0. ¿Y quiénes son los integrantes de esta compañía de arte que une esos tres patrimonios de la humanidad? A la guitarra flamenca, Antonio Amaya. Al cante poético, Miguel Óscar Menaza. La vida es dura y la muerte no te cuenta. ¡Bravo! ¡Bravo! Con nosotros, el ángel gitano. ¡Bravo! Con la actuación especial de Salmerón. ¡Bravo! 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 Por donde quiera que vada... ¡Bravo! 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 Me dijo, me improvise eso que ensayamos cuarenta años seguidos. Me llama el improvisador. Muy bien, esa canción es muy de agua. Bueno, ah, sí, uno, dos, sí. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Gracias, queridos amigos. La taranta también nació en Almería, luego se fue extendiendo para Levante, Linares, y lleva una mezcla de Almería y de Linares, la última letra que voy a hacer de taranta. Pero primero el taranto es original de Almería. Así que para todos ustedes, taranto y taranta. Gloria, vamos allá. Antonio, se tocan bien. Se tocan de verdad. Ale. Antonio, se arme. Que bien, se escucha. Se escucha bien. Ale. y ah y 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 por eso yo le canto y 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 a continuación salmerón con la guitarra de mayo y después le chantará a las niñas de la moncroa y 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 nadie es más grande que nadie, por muy grande que se crea. Nadie es más grande que nadie, porque te puedes rebalar. Y el chico ayudarle al grande para poderse levantar. Y el chico ayudarle al grande para poderse levantar. ¡Gracias! 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 Si ustedes vieron nosotros, si no se van a seinen ni... pero Pepe Marchena, José Tejada, un cantador que había, fue el que nos trajo de Cuba a España. Entonces nos gastó el flamenco y por eso le llaman cantes de ida y vuelta. 12 de octubre, está bien. ¡Ave, Antonio! ¡Ave! 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 ¡Gracias! 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 Contigo me caso indiana Si se entera tu mamá se lo dice a tu papá Hermosísima cubana, tengo una casa en La Habana, destinada para ti, con el tejido de barfil, el piso de plataforma, para ti, blanca paloma, traigo yo. La Habana, la Habana, no lo habo, la Habana. ¡Gracias! 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 ¡Es hermoso! ¡Wow! Gracias. Gracias. Esta también es una música de Diego. De los negros que tocaban el candombe. Candombe, candombe negro. Candombe negro. Candombe negro no soy. Una cuella interesante. Candombe, esta es una melodía. Medio bolsar es por fin. Al cumplir sesenta y tres. Me divorciaré por fin. De mi padre, de mi madre. Y la batalla de Argel. A los sesenta y tres. Me divorciaré. Del amor burgués. De Javier y Garnier. Y nadie se sorprenda. Si a los sesenta y tres. Me divorciaré. Del amor burgués. De Javier y Garnier. Y nadie se sorprenda. Si a los sesenta y tres. Si a los sesenta y tres. Comienza una carrera. La del cine tal vez. de Javier. Si a los sesenta y tres. El amor burgués. Y de algunas mujeres He de tomar el gusto Con la fresa celada Y el chocolate el gusto Y de algunas mujeres He de tomar el gusto Con la fresa celada Y el chocolate el gusto Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comienza una carrera La benzina también Mamá y me da miedo Llevarle en el cuerpo Pero ya acompañada De la bella Sofía De las tetas de Anita De la voz de Mar Amar y me da miedo Llevarle en el cuerpo Pero ya acompañada De la bella Sofía De las tetas de Anita Y nadie se sorprenda A los sesenta y tres Comienza una carrera La vecina también Y nadie se sorprenda A los sesenta y tres Miense una carrera La vecina también Me va a carlitos el nudo, me lo pondré en la boca Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Me va a carlitos el nudo, me lo pondré en la boca Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Para hacer el silencio, cuando cobre todo el mundo Túmbate sobre las rosas, túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras espinas de las rosas Y nuestras espinas de las rosas ¡Gracias! 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 Y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco desde muy niña Cuando madre me amaba y todo era mía Cuando madre me amaba y todo era mía En la universidad me quitaron la vida Y en su lugar pusieron la otra posibilidad En la universidad me quitaron la vida En la universidad me quitaron la vida Y en su lugar pusieron la otra posibilidad Luego vino el poeta con sus cantares Y sus letras me hicieron bailar en mi vida Luego vino el poeta con sus cantares Y sus letras me hicieron bailar en mi vida Y sus letras me hicieron bailar en mi vida En la vida con sus cantares ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. La vida te lo da y te lo quita todo. De a poco. En algunos casos. La vida. Te lo da y te lo quita todo. El mundo no ve volando. Pero es una ilusión. Somos dos títeres. En las manos de un viento cruel. Desconocido viento. Que nos lleva más allá de nosotros. Qué bravura. Pero qué bravura. Qué sencillez. Qué alegría. Amor mío. Vuelve tu cara hacia la noche. Que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo. Desgarrador silencio del poema o bruma desatada o soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. Gracias. 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 Y el siguiente, el día más bello es una maravilla. Una maravilla. ¡Cincuenta y uno! ¡Cincuenta y uno! ¡Qué bonito! ¡Belísimo, belísimo, belísimo! Tiene fuerzas para guardar la guitarra. Por ahí tenemos fuerzas para tomar una copa de vino. ¿Ahí está? ¡Sabenía lo que se ha caído con truco!